Mira. Toma, ¿lo has visto? Le acaba de reventar. Si ahora mismo vienes a agredirme y yo me defiendo, hay alguien que está grabando y ya está grabando como yo me defiendo y no como tú me agredes. Claro. Eso sale en las redes sociales y Vigilante es un cabrón que está pegando a la gente. Agredirnos a nosotros es tan gratuito como agredir cualquier cosa que tengas enviado. Ese es uno de los defectos que tiene la seguridad hoy en día. Es inconcebible que trabajemos solos. Es inconcebible. Es inconcebible. ¿Tú has visto algún guardia civil, algún oso de escuadra, alguna chancha o algún municipal, algún municipio que sea, trabajar solo? Mínimo en pareja. Mínimo. Nosotros solos. Solos, desarmados y sin autoridad. ¿Desde cuándo te pueden agredir con una catana aquí en Barcelona? Desde hace... ¿Cuánto tiempo hace que gobierna la Colau? Ah, la Colau, ¿no? Sí, vino más o menos 8 años. Eso es muy claro, ¿no? Sí, sí, sí. Os la han colado. Compis, el plus de peligrosidad... Sí, 18 euros. No, el plus de peligrosidad es 18 euros. 18 euros al mes. Al mes, al mes. 18 euros de peligrosidad. Ese es el plus de peligrosidad. A los 960... Hay que añadirle eso. Hay que añadirle eso. O sea, 978 euros... Con el plus de peligrosidad. Por jugar en la vida. Claro, por 18 euros. Mi vida vale 18 euros. Claro. He pegado una paliza antes, tío. ¿Te han pegado una paliza? Sí, sí, sí. Pero estás lleno de sangre, sí. ¿Quién te ha pegado? ¿Por qué? Unos marroquíes de mierda. Unos marroquíes. Pero tú estabas andando así, pero vas descalzo, ¿no? Ya, pero yo no me he pegado. ¿Eh? No me han robado, me han robado todo lo que han podido, porque estaban medio desvallados después de... No, me he pegado la paliza antes. Ya, pero te has caído solo, ¿no? Bueno, hago un parquart. ¿Sabes? Pero la paliza no me la quita nadie. La... 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 La Colago es la alcaldesa. Sí. Es la que está permitiendo todo esto, ¿sabes? Sí, sí. Es la que está permitiendo todo esto, ¿sabes? Sí, sí. Los pisos turísticos, no sé qué. No fuera de joder a la gente y deja que venga hasta... Que los ocupas. Los ocupa. Los... Está lleno de guarro, está lleno de paquis, está lleno de chorizos. Y el problema es que no hay manutura. Eh... Al final han cogido los carteristas 20 veces al día y ¿sabes qué han hecho? El juez no las ha metido en la cárcel. Les ha dado una orden de alojamiento al metro. ¿Qué estás contando? ¿Me entiendes? Tío, si no paran de robar, tío. ¡Cambia la puta! ¡Haz algo! ¿Me entiendes? La gente está más agresiva, más nerviosa. Eso sí. Es lo que lo estamos notando. La gente está más agresiva. Y el alcohol ayuda mucho. El alcohol, las drogas, todo ayuda en este tema. Porque no tienen miedo a nada ya. La droga cada vez es más frecuente. Y el alcohol, botellones... La gente se divierte en la discoteca, pero luego terminan en la playa. Ahí es cuando entran en acción estas bandas organizadas. ¡Colao! ¡Colao! Sí, sí. Esto se está yendo de las manos. Y cada vez a peor. Y aquí el 99% de problemas los generan menas. Marroquís, argelinos, pero sí, robos. Robos de las negritas nigerianas también muchos porque se los llevan, tal. Venga, precio o low cost. Voy, yo te la despo y yo voy por detrás y te robo el móvil, el Rolex. Aquí es jugártela... Como mínimo te roben. Eso es lo mínimo que te puede pasar aquí. Claro, claro. Pero lo mínimo. Lo mínimo. Esto es una locura. Hay ratas. Hay ratas. Esos son ratas, señor. ¿Quiénes? Los ladrones, señor. Hay ratas. Espérate un rato, como niño.